Aquí vamos a tratar de hacerle su desayuno a la galli Estamos orientando aquí a pillar la cafuela No tengo mucha experiencia en esto, pero Ahí se lo hace lo que se puede ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó, cuate! ¡Qué tranza, cuate! ¡Qué amigas, cuate! ¡Cuate! ¡Cuate! ¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí? ¿A dónde nos vamos? ¿No vas a esperar a él? Pues te digo que sí ¿Eh? Pues entonces pregúntale ¿Cómo se apaga aquí? Chao, chao, adiós